Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Salón ¡Gracias!